Lo que sea que estás hablando, no me importa. Ponle a Buzz de la forma como él estaba, y luego salga. O sea, ¿qué juguete? Me mató en la parte de los juguetes de bebé, algo así. Por mientras me la pasé buscando a Mickey, encontré los que pude, y tesoros de Toy Story. Pero estoy desesperado por saber la historia, la verdad. Y lo cool es que cada vez que acabamos un mundo, parece escenas de Mickey, Rick, Kyrie Lee, slash Axel. Él quiere que lo llamemos Axel, así que sea Axel. Ya luché muchas veces con los juguetes de bebé. Out. Eso debe ser la ventana que Sarge mencionó. Gracias. No, no saco aquí. Oh. Ok. Bye. Basta. Bastas. Mare por favor, muare por favor. ¿Mario? Ah, no hay falta. Oh Ok. Ok. Bien posty. Ah, olvidarlo. Ahí estás. Vamos, vamos. Listo. Quiero transformar las kibles, así que... Pega, pega. Va a ir. El Donald. Me van a matar. Donald. Vamos. Oh, muy lejos. Ah, no. Perfecto. Gracias por venir a su muerte. Listo. ¿Quieren pelear? Vamos a pelear. Vamos. Muera. Hmm. Vamos. No te quiero. Ven aquí. Boom. Va allí. Extra agua. No hay que ir a extra nada. No hay que ir a matar. Listo. Subamos. Ahora que me das... Donald. Perén. Espero que encontremos algunos ingredientes aquí. ¡YES! El entrada fue bloqueado por bloques. ¿Puedes usar los gigas para moverlos? Sí, tal vez. Voy a intentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Hum! ¡Yup! ¡Hum! 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 ¿Ya? ¿Cuántos son? ¿Ahora te estoy muriendo? Ah, gracias. Vamos a esa forma. Te voy a imponer. 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 ¿Qué hay por acá? Un Mickey y algo. ¿Dónde está? Eso es un Mickey, ¿no? O estoy loco Estoy loco A ver Y tú hasta el Mickey, ¿por qué? Oh Oh Ok Sí, Donald Pero yo creo Que Hay que derrumbar Estos Porque quizás Algo Está escondido Aquí Nada No 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 ¿Qué son ustedes? ¿Y por qué están aquí? Ven tú Pero ninguno Hmm Sabía que ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo rayos? Ok Ah, esperen, ¿y puedo? ¿Agué más? Un ruido En Olmenos Da El Eldar Mira, el país En Olmenos Quero ¿Qué? Ok, vale. ¡Oh! ¡Zoom! Antes, hay que recoger lo que vimos. Aquí. ¿No, Miki? ¿No, Miki? ¿No, Miki? ¿No, Miki? ¿Tampoco? ¿No? ¿No? No. Yo dije que como entro aquí cuando voy a donar ahí, yo dije que, ah, normal. Se me olvidó que soy chiquito. ¿No? ¿No? ¿Jacería? ¿No? ¿No? ¿Еoy? ¿No? ¿Cuál es lo que kilometers? ¿Qué es, qué es, qué es? Ok Diferente Qué extraño, yo no he visto ningún Mickey por acá y eso me da miedo Que me esté perdiendo de alguno, pero lo más probable No 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 Oh No y me huele a una batalla ya estamos listos yo creo que sí y por eso wow it look like this yep here goes silencio bus xehanort xehanort what do you want with my friend look such tremendous darkness all because he was ripped away from the boy who cares about him most does that mean we'll all be like buzz if we don't find andy wrong distance doesn't matter andy's part of their hearts just like my friends are part of mine mm-hmm you can't rip that apart huh what your friends are your power huh how very true but if the light of friendship is a form of power the darkness of being alone is a power even greater darkness is the heart's true nature whatever you're talking about i don't care put buzz back the way he was then get lost or else what toy yeah i am a toy and a friend my guess is no one's ever loved you before because you know nothing about hearts and love there are hearts all around us trying to connect your loneliness only made woody and buzz connection stronger that's the hearts true nature to never ever let go wherever they are andy and the other toys haven't let go either yeah you can't keep us from andy we're going home no matter what and taking buzz xehanort you're so caught up in finding the shadows you forgot about the light that cast them no woody now is it oh my god oh my god oh i don't know maybe somebody switched you into dark and stormy mode but i don't have a thank you woody good to have your back buzz we can't hold him much longer don't give up guys so even empty puppets can be given strong i am going to have to remember that remember this our hearts will always be connected to andy's no matter what you do and that's something you'll never understand because you are hollower than any toy but now i know a heart can be placed in the vessel of our choosing for that let me give you a parting gift to play with wait find the heart's joint to yours there careful no 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 let's go okay i can walk you there i have a lead ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡No me hagas! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Eso no sirve! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¿Y si hago? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No hago nada! ¡No hago nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Oh! ¿De dónde te hacen eso? Un poco más... ¡Una más! ¡Eso! No, sube Zora. No, basta de mirarlo. Ah, aquí. Zora. Ok. Vamos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. No hagas eso. Mala educación. No está haciendo nada. No está. Ey. Hello. Oh. Uh. Olé. 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 Ven, ven, ven. Ok, ya basta. Buf, ah, olvídalo. Ah. Vamos, un turno más sube. Aunque olvídalo, no se sube. ¿Qué haces? Ah, me asustaste. Pensé que iba a ser un rayo que me iba a matar. No. No, stop, ok. No. No. Ah. Turnstarts. Super. No puedo, no hay algo más alto, ¿verdad? ¿Listo? Hola Un poco más Oh Let's go Hasta luego Adiós Necesito un poco más de dificultad, es lo que siento Que la única forma de atacarlo hubiera sido como que subiendo entre los edificios Porque yo puedo alcanzarlo si aprieto XXX y voy Pero hubiera sido más cool si eso no fuera posible Que digamos Estoy rojo ¿Hm? ¿Hm? ¿Qué? Nosotros somos nuevos amigos Bueno, todas las aventuras que hemos tenido Nosotros no estamos muy listos para decirnos Gracias, chicos Me siento que me siento tan triste Por favor, me ayude Hey, solo amigos No biggie Sí, alguien tiene que ser el sensible Especialmente, ya que Woody siempre está en problemas Claro, eso suena un poco como Sora, ¿no? ¿No? Me gusta la patina Me gusta Me gusta Me gusta Además, si nos regresamos al mundo real No nos vemos nunca, ¿no? Oh... Pero, ¿qué con Andy? ¿Qué? 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 Ahora, hacia abajo A infinidad y a más Bueno, ahí te lo hagas Ok, entonces, si no se fueron Volveremos Y para devolverlos Al mundo real ¿Verdad? Dime que es así, por favor pero será el título toy box no no por favor dime que aún no volveremos espero que volvamos porque vamos a volver a hércules aquí aún ellos no vuelven al mundo real y nadie los va a dejar ahí yo creo que más adelante yo creo que más adelante es que como esta parte no tiene base no yo quería hacerla con rico y leí caer ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el poder de esperanza? ¿Tienes que me recuerda? ¡Gorj! Solo queremos ayudar a mantenerlo motivado. Estaba pensando en el Roxas. Él está en mi corazón. Pero... Él necesita un cuerpo para ser él mismo. No te preocupes. Enzo está trabajando en un camino para obtenerlo libre. Yo creo que él tiene el cuerpo perfecto, todo listo. ¿Tienes el teléfono, Sora? ¿Por qué no intentas darlele un llamar? Eh, supongo que sí. Sí, ¿por qué no? ¡Oh! ¡Hola, Sora! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Oh! 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 ¿No? ¿No? No. ¡Riku y yo estamos visitando el jardín de Radiant! En realidad, nos estábamos apenas a llamar a ustedes. Pero parece que nos dejaron a la pinta. Sora, ¿está algo mal? Yo quería elegir tu cerebro. En orden de que nos completemos el Roxas, él necesita un cuerpo, ¿no? Oh my god, look at that bazaar. Yeah, you wouldn't remember. The previous Organization 13 developed replicas, realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. Cool, but if we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yep. The replica takes the form of the heart inside it. That's perfect! I'll talk to Enzo. He was in the Organization back then, so he might know more. Great. Thanks. Wait. Do you guys think they're after replicas too? Nope, they definitely said a black box. Who's that? The Organization and Maleficent. I guess we forgot to mention it. Huh? It's okay. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? No, they just said it. So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. You journey on and keep an eye out for Terra. No, it's not my plan. No, stop that. They don't change, do they? Nope. That's their best quality. Well, we gave Merlin the vestments for Kairi and Axel. Let's go stop by Ansem the Wise's study. Right. Lee Kairi. Axel Kairi, por favor. Axel Kairi. 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 tesoro 100 por ciento 86 por ciento permiso no hercules así que sí y aún dejando descubrió esos los de popets y juego con la mente eso así que sí como siempre y le harán una réplica roxas y el nómina entonces eso es posible ok y porque ellos no volvieron al mundo real es como para decirnos que porque ustedes van a volver al mundo por eso ellos aún están ahí espero que volvamos espero que volvamos así que sí espero que lo hayan disfrutado muchas gracias por buscar porque estoy haciendo estas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo tipo como siempre may your heart be your guiding key, tipo si quieren hagan más